Ahora sí, ahora sí. Buenos días a todos. Vamos a comenzar la ceremonia de inauguración de estas terceras jornadas de TechFest. A mi izquierda está José María Armingol, vicerector adjunto de estudiantes. A mi derecha está Axel Blanco, que es uno de los organizadores del evento. En primer lugar voy a dar la palabra a Axel Blanco. Buenas. Yo vengo en representación de la organización. Para nosotros es un placer daros la bienvenida al TechFest. Esperamos que este evento que hemos organizado con tanta ilusión y con tanto esfuerzo, para vosotros sea al menos la mitad de divertido de lo que ha resultado para nosotros. Y que cuando acabéis aquí salgáis con muchísimas ganas de desarrollar cosas y de aprender nuevas tecnologías. Bueno, voy a empezar un poco con la logística del evento. Nosotros ahora mismo tenemos tres tracks. Cuando yo hice esta diapositiva el mapa se veía infinitamente mejor. El primer track es en el salón de grados, el segundo es en la biblioteca y el tercero en el edificio Juan Benet, en el 70J01. En principio hemos intentado agrupar en los mismos tracks actividades de la misma temática, para que si os gusta una temática concreta no os perdáis nada. Quería comentaros además que hay un coffee break a las 11 menos cuarto, al que todos los asistentes al evento están invitados. Y los patrocinadores irán y podéis hacer networking y esas cosas que siempre están chulas. También quería deciros que ayer tuvo lugar la jornada de institutos, que para nosotros fue un éxito, porque los asistentes y los ponentes salieron bastante contentos con el resultado general. Y además tuvo lugar el hackatón, con el que estamos especialmente contentos, porque creemos que tuvo mucha participación y salieron ideas bastante interesantes. Bueno, esta es la contraseña de la Wi-Fi, que supongo que os resultará bastante interesante. La Wi-Fi es Udo Roam, el usuario, bueno, TechFest y la contraseña Febrero.15, la primera con minúscula. Puede ser que en algunos momentos vaya un poco lenta, porque va a haber mucha gente conectada. Pero bueno, este es el hashtag, tuitead, tuitead mucho, por favor, y usad el hashtag. Bueno, sabemos que a todos aquí nos gusta Twitter, entonces, bueno, poned el hashtag para que así estemos todos en el evento. Además, este año como novedad tenemos un concurso de selfies y el primer premio, bueno, el único premio, será nuestro flamante palo de selfies, particular del TechFest. Bueno, no, es broma, el primer premio es un palo de selfies, de verdad. Poned fotos, hacedos selfies con el hashtag de TechFest y el que más gusta la organización, pues recibirá el premio mañana a las siete y media en la entrega de premios y la clausura. Bueno, ahora queríamos agradecer a nuestros patrocinadores. Sin ellos este evento, la verdad es que no habría sido posible. Como patrocinadores Platinum tenemos a Desis y a Panda, que han hecho un gran esfuerzo por poner charlas muy interesantes y tener toda una serie de premios y gadgets que supongo que ya habréis cogido en el registro. Como patrocinadores Gold tenemos a Intelligence, Paradigma, SEAC y Fundación Universidad Empresa. Igual, para ellos nos han permitido el poder poner todos los stands que tenéis abajo, digamos que tengáis tanta oferta para que habléis con la gente, conozcáis a empresas del mundo laboral. Y, bueno, por último, pero no menos importante, tenemos a nuestros patrocinadores Silver, CartoDB, Salenda, Codility, Kingston, Autentia, Indra, DiCarlo y el Departamento de Informática de la Universidad Carlos III. Estos patrocinadores nos han permitido tener premios muy interesantes, tanto en el concurso de programación como en el hackatón, además de dar un empujoncito al evento. Entonces, nos gustaría dejar latente que sin todos los patrocinadores el evento sería muchísimo más complicado de montar. Por último, colabora la Universidad Carlos III de Madrid y la delegación de estudiantes y la Escuela Politécnica nos ha dado un gran apoyo y mucha ayuda, sobre todo en la organización de la jornada de institutos. Y el Departamento de Informática es, bueno, uno de nuestros principales pilares. Y a estos tres organismos de la universidad queríamos agradecer, porque ellos son parte del principal motor del TECFES. Y, bueno, por mi parte, yo ya he terminado, le doy la palabra a José María Armingol. Bien, buenos días a todos. Yo, sobre todo, y antes de nada lo que quiero es, bueno, pues daros la bienvenida. Espero que disfrutéis, bueno, pues de todas las actividades que os han preparado a lo largo de estos días para este evento. Y, bueno, sobre todo quiero dar las gracias, bueno, pues a todos los estudiantes de la universidad, a todas las personas que han participado. Comentaba Axel que, bueno, pues que también habían tenido el apoyo de profesores del Departamento de Informática. Esta es la tercera edición en la que se celebra este evento. Y, bueno, pues simplemente mirando atrás y viendo de alguna manera, bueno, pues el éxito que ha tenido en los años anteriores, bueno, pues la cantidad de gente que ha sido capaz de mover, bueno, pues estoy completamente convencido de que este año, pues el éxito también está asegurado y lo vais a pasar bastante bien. Para nosotros desde el Vicerrectorado de Estudiantes, pues, ¿qué queréis que os diga? Pues que es un placer que estudiantes de la universidad, bueno, pues le dediquen horas de trabajo a este tipo de actividades en aras de lo que nosotros llamamos la vida universitaria y que, bueno, pues os puedan ofrecer a los demás estudiantes de la universidad y de fuera de la universidad, bueno, pues actividades como esta que yo creo que, bueno, pues tienen bastante sentido. Es más, yo me atrevería a decir que gracias, bueno, pues a ellos y a esta tercera edición de esta actividad, bueno, pues me consta que también hay otros estudiantes de la universidad, de la escuela y de fuera de la escuela que también, bueno, pues están intentando de alguna forma promover actividades relacionadas con su campo de conocimiento, bueno, pues de alguna manera con la intención de promoverlo, que yo creo que es otro de los aspectos, y antes lo comentaba con Axel, que para nosotros también desde el Vicerrectorado de Estudiantes es importante. Nosotros a lo largo del curso académico tenemos planteadas diferentes actividades de promoción, sobre todo con los estudiantes de secundaria, de bachillerato, que son de alguna manera nuestros futuros clientes los que van a llegar a la universidad, bueno, pues a cursar nuestras titulaciones de grado, y me consta y estoy completamente convencido de que en gran medida el éxito de algunas de nuestras titulaciones dentro de esos estudiantes de bachillerato, el que seamos capaces de llenarlas, y que, bueno, pues que cada vez las notas de corte se vayan incrementando, pues se debe en gran medida, bueno, pues actividades de ese tipo, en muchas de ellas en las que ellos tienen la oportunidad de participar, y por otro lado también, bueno, pues por la publicidad, pues que se le da. Pues nada más, espero que lo paséis bien y que disfrutéis de todo lo que os han preparado, y bueno, yo les invito, no sé si a Axel, pero bueno, sí a sus compañeros de la universidad, a que el año que viene se celebre la cuarta edición de este evento, y bueno, pues que se vaya perpetuando en el tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias, José María. Bueno, en primer lugar, a mí me toca la parte final, que es propiamente el dar por inauguradas estas jornadas, y eso lo voy a hacer al final de los dos minutos que voy a hablar, no creo que hable mucho más. En primer lugar, un poco manifestar mi satisfacción por este evento, y la satisfacción en varias líneas. En primer lugar, pues los datos que me ha pasado Axel hace un rato, es que hay 700 inscritos, que ayer en el Jagatón participaron 12 equipos, creo que no llegaron todos a buen puerto, pero bueno, es importante que participaran 12 equipos, creo que fueron 5 o 6 los que llegaron al final a buen puerto, y que en el concurso de programación hay 150 inscritos. Entonces, son números que cuando esta iniciativa ha salido, básicamente, como lleva saliendo los últimos años, exclusivamente del empuje de los estudiantes, me acuerdo inicialmente cuando lo plantearon ya hace dos años, de Ales, de Valdominos y de Nerea, que fueron los que tuvieron el empuje fuerte hace dos años, siguen metidos en la Junta Directiva, pues cuando una iniciativa que parte exclusivamente de los estudiantes de informática, creo que ya está metida toda delegación de estudiantes, bueno, no, creo no, está metida toda delegación de estudiantes, está metida también bastante gente de estudiantes de TIC, fundamentalmente, pues cuando una iniciativa que sale de estudiantes, que cuenta con el apoyo de la escuela, que cuenta con el apoyo del departamento de informática, pero que sale fundamentalmente de estudiantes, tiene este poder de convocatoria, pues a mí es congratularme. Segunda cuestión, que también me congratula, es este acto inaugural, porque el año pasado, cuando estuve aquí en esta misma mesa, pues había menos personas que ahora. Había como 20, 30 personas, y ahora yo creo que llegáis a 50, más o menos. Con lo cual, os felicito, os lo agradezco y me congratula. Siguiente cuestión, ya lo ha dicho José María, para la escuela, para la universidad, es fundamental la visibilidad, creo que el modelo de ingeniería que estamos planteando, que es un modelo transversal, en donde en un evento como este, fundamentalmente participan los estudiantes de informática, en segundo lugar, los estudiantes del ámbito de telecomunicación, pero también hay estudiantes de aeroespacial, también hay estudiantes de bio, que me consta que lo ha habido. Entonces, eso viene un poco de la concepción transversal de ingeniería que tratamos de transmitir. Y que yo sepa, pues creo que es la única universidad que el modelo de ingeniería que transmite es un modelo absolutamente transversal. Entonces, el que tengamos visibilidad para que puedan seguir viniendo futuros buenos estudiantes, pues a nosotros nos congratula. Y en concreto tengo aquí delante, porque lo vamos a hablar luego en Junta de Escuela, que tenemos luego Junta de Escuela, pues por ejemplo, la evolución de la nota media y la nota de corte de acceso en titulaciones como informática, y la nota de corte ha pasado de un 6,29 en el año 2011 a un 7,42 en el 2013-14, y ha subido algo más en el 2014-15. Y la nota media ha pasado en informática de un 8,07 a un 8,91. Si eso lo extrapolas, por ejemplo, a titulaciones que también están afines, como puede ser ingeniería de telecomunicación, pues el incremento ha sido similar, de 8,10 a 8,71, de 9,66 a 10,21. Y en telemática, que también tendría bastante afinidad, pues exactamente lo mismo, y a ser las mejores titulaciones que se imparten en la Comunidad de Madrid y quizás en España, sobre todo las dos primeras. Entonces, eso a la escuela le ayuda, y a la escuela le ayuda porque cuando hay buenos estudiantes es más fácil hacer el trabajo. Y esto se refleja también posteriormente en lo que es la tasa de éxito y la tasa de abandono, que se ha ido aumentando la tasa de éxito y reduciendo la tasa de abandono. Entonces, para la escuela es importante. Y la cuarta cuestión que quiero destacar, pues es la madurez del evento. La madurez del evento, que a este pobre director que está aquí sentado, pues le lleva a que este año ha estado informado absolutamente de todo, pero solo ha tenido que participar directamente en el pistoletazo de inicio, que fue allá por noviembre, final de noviembre más o menos, creo recordar. Entonces, el que solo haya tenido que estar pendiente de este dato y que le haya tenido que preguntar a Axel hace un rato los datos de inscripción que os acabo de decir ahora mismo, pues quiere decir que la cosa ha funcionado. Y como la cosa ha funcionado, pues esto me congratula. Entonces, ya no diría cosas que ya están dentro de esa madurez, como es la captación de recursos, el que haya habido todos los patrocinadores que han mencionado Axel en las tres o cuatro categorías que han mencionado, platino, oro y plata, que es importante porque esto lleva a que el Congreso se autofinancia, se autogestiona y que puede ser gratuito para todos los que estáis participando aquí. Y esto a mí me congratula particularmente, porque es bueno para la escuela, es bueno para la universidad. Repetiría, pero como no me lo sé de memoria, y tampoco tengo transparencia, si no le voy a decir a Axel que las ponga, los agradecimientos que ha dado Axel y sin más dilación, pues doy por inauguradas estas terceras jornadas TechFest y animo a los organizadores, animo a los participantes a que sigan promoviéndolas en ediciones posteriores y que esto sea positivo para la escuela, para la universidad y para la sociedad, que es para lo que de esto se trata. Pues muchas gracias y doy por inauguradas estas terceras jornadas TechFest y que sean lo más prolíficas posibles. Gracias. Aplausos 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 Aplausos